La noche de luna La noche de luna No sé qué le di mi corazón La luna sé que sonrió y un ojo no guiñó Y pronto, 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 que ya se soñó Mágica, luna fiel, convivencia, amor Busca ya, busca bien a mi amor Y dile tú brillar, que a mí me dejes de amar Y pronto, 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 que ya se soñó La noche de luna No sé qué le di mi corazón La luna sé que sonrió y un ojo no guiñó Y pronto, 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 tú me verás Pronto, 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 tú me verás Me verás feliz Me verás feliz Ya ve que lindo